El Fondo Cubano de Bienes Culturales se distingue por un trabajo sostenido en la gestión económica, productiva y sindical, dentro de esa labor mayor que es la promoción de las artes plásticas y aplicadas. La bandera 85, aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, destaca el impacto del fondo y el recorrido por las filiales del país llega hasta Santiago de Cuba. En la Galería Oriente y con una representación de los trabajadores, Aristides Creas, director de la filial Guantanamera, entregó la bandera a su homólogo Leonardo Webb Ramos. Santiago de Cuba se distinguió como filial destacada en el 2023 y en este año tiene definidas sus principales líneas de trabajo. En el tema del plan, el cumplimiento del plan de ventas, que es un indicador básico, sobre cumplimos el año anterior. Este año nuestro propósito está también en alcanzar igual condición, o sea, sobre cumplir el plan que estamos hablando de 635 millones de pesos en el año. La filial santiaguera del Fondo Cubano de Bienes Culturales tiene más de 100 creadores y cerca de 16 grupos creativos. Se trabaja en la reincorporación de varios hacedores, en la actualización del catálogo y en los intercambios con artistas de todos los municipios. En abril, precisamente en conmemoración al cumplimiento que la sede nuestra cumple 38 años, en el mes de abril, tenemos la Feria del Trompo, que es una feria dedicada a los niños y niñas, que creo que va a ser muy interesante a partir de que el hecho de que podamos contar con opciones diversas en ese periodo para nuestros niños, creo que es algo importante. Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.